¿Alguien programó qué? ¿Hay un vivo programado? ¿En serio? Para las 19. Yo no No hice nada ¿Qué es eso? Bueno, ahora estamos en directo por YouTube ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo Katzo se ve acá Espérenme que yo estoy descargando Una foto ya para hacerla compartida Voy a eliminar esto Qué divertido, chico No, sí, lo estamos pasando súper La verdad que nunca Nunca, nunca Lo pasamos tan bien Tan bien como hoy Ahí cambió el cambio Ahí cambió Cambió, cambió Bueno, estamos en vivo entonces Ahora lo que tenemos que hacer es Embeber el link a Facebook Sí, ahí paso el link Yo lo hago eso Set reminder dice Sí, tenemos algo como programado Sí, sí, ahí voy a ver qué demonios es Hay algún intento Un triste intento de hacer algo bien Por favor, algo Waiting for instituto de formación En oficios del espectáculo ¿Puedo eruptar en vivo o no? ¿Cómo sí? Igual Atrés me dijo Acá podemos hacer lo que no podemos hacer en nuestra Pero no me puedo desnudar Exacto No, gracias No hace falta tanto Listo Eliminated Bueno Bueno ¿Cómo es el asunto? Mirá, en principio estamos en vivo Así que arranquemos Hablar como si estuviese en vivo No arranquemos con el chiste Pero Porque yo ahora voy a publicar Y ya va a estar en Facebook A ver que sale Bien Ahora estamos En el nido personal No, no No escuchaste la consigna Andrés O sea Agarra ahora Desde El Centro Argentino de Luz Y compartilo Estamos en eso Ok Yo lo subía Y ustedes lo compartían Ajá Sí, estamos en eso Yo estoy esperando A ver si me aparece Para poder compartirlo Perfecto Yo lo que estoy chequeando Es que sigamos navegando Y estamos bien Estamos bien Estamos en directo Sí, sí ¿Sabes cuántos videos tenemos ya? Tres espectadores Nosotros tres Muy bien Cuando estén listos Arrancamos Yo voy a poner a grabar Dale Dame el hosteo O poné a grabar No, dame el hosteo Bueno A ver, a ver No Pero si yo te doy el hosteo a vos No pasa nada Yo qué sé Permitir grabar Listo Permitir Ya podés grabar Ya estoy grabando Así que Se puede decir que Ahora mismo Estamos En vivo Luego de una clase intensiva De Zoom Y redes sociales Qué difícil Que se puso hoy Salir al aire Yo creo que Porque seguimos Nos siguen bañando Por lo que dijimos De Madonna Perdón Yo me vengo a meter En esta también No ganamos para disgusto ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo la pasaron? Hermosa semana Divina Volvió el humo de las islas Re lindo Toddy Estamos Ahora mirá Somos mayoría Estamos tres rosarinos Y un porteño Así que Estaba por decir eso Boludo Me falta el tuco Me falta el tuco Que balancea un poco Ahí La historia No nos abandonó Por el vino Sí Sí Si Si Lo que valemos Pero bueno Nada Está bien acá Todo muy durado Bueno Pero yo vengo acá A hacer un hermoso Reemplazo del tuco ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Para todos Y para todas María Fernanda Weber Con nosotros Bienvenida A la Argentina A Latinoamérica Al mundo Artista exclusiva Directamente Desde Una como saludar Una como saludar Lo practicó Toda la tarde Lo practicó Toda la tarde Ay, ay, ay ¿Cómo están? ¿Qué contás María Fernanda? ¿Cómo llevas Todo esto? ¿Cómo se puede? Todo muy bien Todo muy bien Todo muy lindo Con Rosario Vos decías El humito La incertidumbre El amor de la gente Que no se puede abrazar Todo muy lindo Muy, muy lindo Muy grato Muy grato Todo Está pasando bárbaro La estoy pasando Es mi mejor momento Y lo quiero compartir Con todos ustedes Pero igual Está sobrevalorado Un poco abrazar A la gente Yo no sé Yo nunca fui muy de Vamos a abrazarnos Que no nos queremos tanto Siempre es como Y a mí no me abraza nadie Es más fácil saltarme Que abrazarme Lo bueno es que Al estar sobrevalorado El abrazarse Ahora que no se puede Vuelve a cotizar El abrazarse Porque vos solo vas a reservar Tu X cantidad de abrazos Para gente muy selecta Va a ser el simbolismo De decir Bueno Vos podés llegar a tener Covid Yo podés llegar a tener Covid Compartámoslo Unámonos en este abrazo Fraternal Pandémico Porque es como una manera También de Fraternizar En un punto Es como Sí Yo siempre me acuerdo Que cuando Mis amigos Cuando éramos chicos Y por ahí Agarramos Cada uno tenía un sándwich O comía algo Mis amigos lo que hacían Era pasarle la lengua Para que el otro No quiera comerla Yo creo que un poco Hay algo ahí Medio raro Como decir Bueno El famoso perro Del hortelano Claro El tema es que Los latinos Somos muy besuqueiros Muy abrazaderos Este bardo Por ahí en Europa No lo tienen Porque ellos No se abrazan No se tocan A ver Nuestros hermanos Europeos Que nos están viendo Que nos pueden decir Comenten ¿Qué tienen Para opinar al respecto? Comeración Bueno Yo estuve un tiempo Viviendo en España Y es un poco más frío La verdad Es como acá Enseguida Te invitan a tomar Matar a casa O bueno Vamos a juntarnos Una cerveza Digo Allá Tiene que pasar Mucho tiempo De confianza Para que te inviten A la casa Porque no hacen Actividades En la casa Digamos Como juntaderas Como acá Y eso que España Como acá En cuarentena Que se juntan Entre todos Exactamente Hicimos un fiestón El momento De denuncia Social Hablando un poco De eso Hoy Un poco La idea Es hablar Justamente De cómo Se sobrellevan Las situaciones Otrora Presenciales Se transpolan A este momento Pandémico Partiendo de la base De los shows En streaming Que es un poco Lo que queríamos hablar Yo Salió Porque un poco Porque el fin de pasado Estuve viendo Lo que fue El Cosquín Rock 2020 En formato Online Y bueno Me quedé con varias sensaciones Hermoso Ojo No, no A eso iba No hagamos juicio De valor de antemano Te pido por favor Caló Es gratis ¿Por qué no? No, no es gratis No, no Si no se van a hacer Juicios de valor Yo me voy Claro Si no se puede adjetivar Sin saber ¿Para qué estamos acá? La pregunta es Si una persona Que no tiene juicios Puede hacer Juicio de valor Mirá Me salen chistes Mirá Si hace juicio Si hace juicio Bonadio Podemos Cualquiera de nosotros Podría hacerlo Un juicio de valor Es muy de salón Pero bueno Una persona Susana juicio No, bueno Es gratis Hacer juicio de valor No es gratis Comprar la entrada Para el Cosquín Rock Eso quería decir ¿Cuántos harías? No, yo compré La más básica En realidad La compré Casi, casi El Line Up Me parecía Bastante deplorable Muy Cosquín Rock Muy año 2000 Vamos por partes La verdad que lo compré Un poco como Experimento antropológico A ver qué era esto De ir a un festival El fin de semana Y la sensación ¿Seca era un mono? Claro, claro Me habían aburrido Las pruebas Con el hamster Que tengo En casa Igual lo sometí Al hamster A un recital entero De Sirius Persas Y lamentablemente No está más entre nosotros Salió cantando Mirenla Miren, miren, miren Se subió la ruedita Metió quinta Y se murió Un paro cardíaco El pobre animal El pobre animalito Qué triste Bueno Balance Encima Por otro lado Tengo un par de amigos Que laburaron Digamos En la parte técnica Así que también Tengo un poco De trastienda El balance en general Es ver O sea Una cosa Que hice bien En algún punto Es ir con cero expectativa Ni buena ni mala Justamente Ir someterme A esa experiencia Completamente nueva La verdad que La plataforma Estaba bien planteada O sea Era muy dinámica Estaba buena Los shows Algunos sonaron bien Otros sonaron deplorablemente mal Como el caso Del de los cafres Como bueno El nombrado Sirius Persas Lo dijiste vos Que conces Que siguren actos Hugo, shows La verdad que estuvieron buenos Que me llaman la atención También me cuenta Una cuestión Y que hay una cuestión Digo Es una cosa muy generacional Los pibitos Como Trueno La Casu Bueno Sara Eve Como los más jóvenes Entienden mucho más De qué va esto Del show Del show streaming Viste Porque pasaba Que de repente Aparecía Vicentico Y no entendía Como esta idea De streaming De no estás tocando Con público Entonces como que Se hizo una Como de alguna manera Una transformación Muy literal Y muy lineal Y se notó Hizo agua eso Tiene un porqué Porque para mí Ellos La forma de monetizar Es muy diferente La forma de vender Yo no sé Si lo pensaron Tanto desde ese lado Porque esto Es una grilla Digo Es un circuito cerrado No estaba abierto Al público Mirá Yo Con respecto a eso Pienso que los públicos Son totalmente diferentes El público De Vicentico En vivo No es el público Que ve por streaming O sea Quizás sí Un recital De los otros Chicos Que me encanta Decir los pibitos Los pibitos Nenes No me gusta No me gusta Nada lo que hacen Me refería Me refería Como al Si se quiere El dominio escénico De los artistas No me refería Ni al target Ni a la música Pero sí Pero estamos Con todo respeto Estamos hablando De un tipo Que está tranquilo Ahí Ya no quiere tocar más Y los otros Se quieren comer el mundo Y sí Esa era la sensación Que daba Realmente Igual hay una realidad Ni hablarlo De la energía del vivo Pero al margen de eso No hay concepto De show en vivo Streameado Exacto O sea El concepto Que se está manejando Que yo por lo menos Vengo viendo En el Cosquín Que fue ahora Que es lo que estás nombrando Después Está bien Que en el Quilmes Cuando se hizo El Quilmes Rock Online No sé Era todo pregrabado Y demás Pero todos los streaming Que se están dando Que es yo También acá En Rosario Hay diferentes streamings En diferentes lugares Y la mayoría Son con proyección De escenario A un público Que no existe Y que está representado A través de una cámara Y eso es algo Voy a utilizar una expresión Que utiliza un colega La cual me gusta muchísimo Que es Viejos con cámara de video Termina viéndose Termina viéndose La grabación de algo Con múltiples cámaras Desde un general Y desde diferentes planos detalles Y nada más Y no hay una percepción De un público post Que es el que está Del otro lado Sí, sí Es un poco Un poco lo que pasó De hecho Como los escenarios Era la trastienda El Vorterix El Luna Park Digo, ya de movida Estaban insertos En un venue Digamos Clásicos Digamos De visión Hay una cuestión Que en abogacía Se llama Costumbre y jurisprudencia Que es Cómo estás acostumbrado A hacer las cosas Cuál es el antecedente Podemos decir Semiótica también Cuál es el antecedente Que uno tiene De ver shows en vivo Entonces En este lugar Donde ahora no tenés gente No tenés problema De seguridad No tenés problema De cabreado No tenés problema Tenés tiempo Para poder armar todo Entonces Las cámaras A veces tenés grúas Tenés la otra camarita Por allá Y esta No existe eso en el vivo Las cámaras Se ponen donde se pueden O sea Tenés un montón de problemas Por el tema de la gente Entonces Ahora se ve todo Mucho más frío Porque no hay vivo En realidad Claro Tal cual El sistema que están utilizando Por lo menos Que vengo viendo Es el mismo Que utilizan cuando hay público Cuando en realidad El tratamiento creativo Desde la cámara Tiene que ser otro Desde la cámara Y obviamente En conjunto con el artista Estoy completamente de acuerdo Y por eso Digo Hay algunos Que siento que lo entendieron De hecho A ver No sé De repente Vos ves el show de trueno Volviendo al caso Y de hecho Volvía a ser el paradigma De la nueva cosa Digamos A nivel Todo Concepto Música El pibito Entendiendo Un poco El código streaming Versus Lo que nombraba El de Vicentico Y se nota Inclusive Desde lo técnico Que entendieron El armado escénico Lo armaron mucho más En profundidad En tres dimensiones Como entendiendo Que las jimmies Iban a entrar en el escenario Iban a estar saliendo El pibito De hecho Dos días En el escenario Tenía marcaciones Muy específicas Pero era un show armado Era un show armado Pero está bien Fueron Con un show armado Que era un poco Está bien Era el soporte Ahora Mirá Voy a eso A la parte estética Por ejemplo Cuando uno ve Un DVD De ballet O cuando uno ve Un DVD De un concierto De música De los que ustedes Piensen Radio O que sea Salgo que sea Un recital De Lollapalooza En algún lado Generalmente Están grabados En público Entonces hoy Lo que vemos Por ejemplo En los conciertos Vía streaming De gran porte Digamos De bandas grandes Se ven súper Se ven bien O sea Me parece que No tenemos experiencia En generar ese tipo De shows Acá sin público O sea Generalmente Lo que se hace Se graba sin público Con una infraestructura Muy similar A como si estuviera público Pero tiene un tratamiento estético Que hace la diferencia Claro Que es distinto Yo creo que hay data Que es como decís Es semiótica El significado Es significante Siendo el significado O sea Siendo el significante El show en vivo Entendiendo el significado Como Con público Sin público Uno intenta reconstruir En la cabeza Un show en vivo Entendiendo que no está En un venue No está Con mucha gente alrededor Está en el living De su casa Pero bueno En el fútbol Bueno fíjate Le grabaron audiencia Le grabaron Están usando el algoritmo Del FIFA 2020 El FIFA 2020 De la Play Están usando el algoritmo De ruido de público Claro Claro Bueno Eso mismo se utilizó Eso mismo se utilizó Para la Tomorral Que se hizo el festival Hace muy poco En donde Hicieron Sí Acá tengo algo Si quieren El Aster Movie Paren Paren Yo tengo algo Para comparte Yo quiero meter la cuchara Yo quiero mostrar primero Lo que les decía Grafiquemos Lo del show de trueno ¿Les parece? El cojín rock Para que vean Para mí Hagamos así Piedra, papel y tijera Dale ¿Quién muestra primero? Yo no tengo nada Para mostrar Pero Dale El que gana Muestra el video Dale ¿Pero cómo jugamos De A4? No importa Vamos a generalizar Bueno Vamos a hablar Vos a ver Dale Uno Piedra Dos Pelo Tijera Dale Yo le gané Máster Leán le gana Leán No Máster le gana Leán le gana Claro Andrés y Emi Desempatan Dale Bueno Piedra, papel Es el delay Es el delay Es el delay Acá Acá No, no No va No va Voy yo Voy yo Ya estoy listo Lo tengo ahí Voy George No, no Por vivo Va Andrés Lo que tengo para mostrarles Es algo que yo quise en algún momento compartir con todos nosotros ¿Me escuchan o no me escuchan? Oh, y arrancó con esto Sí Claro Bien ¿Qué es Luke Spartum? Bien Nada Ahí le doy reproducción Esto fue montado en vivo Y era una transmisión Pero vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Como es más fácil hacerlo de reggaetón Bien Les cuento Luke Spartum Estamos en vivo Ahí como ustedes pueden ver Luke Spartum Es un lugar en Berlín Que yo Les mostré Y compartí Bastante Por lo que era IFOE Porque me parecía muy Muy loco La puesta en escena Y justamente Estos cambiaron para mí un poquito Estos son diseñadores De altísima gama Y tienen un montón de sponsors Tuvieron un montón de Cuestiones Luke Spartum fue hecho Un streaming Pero solamente de la planta de iluminación Y del video Donde vos abajo tenías Un zócalo Que podías cambiar Botones Con botones El color de las luminarias El color de las pantallas de LED Como si fuera un pixel mapping Y demás Pero el final De Luke Spartum Fue hacer un streaming Con este DJ Con el cual alguna vez Tuve la gracia de trabajar Dos veces Que se llama Paul Bandit Súper conocido Y ahí es donde está el cambio Del paradigma Que ustedes hablan un poquito De que no es Hacer como que tocas Con gente adelante Sino que Lo que pones en cuestión Es justamente Mostrar El detalle De la iluminación Haciendo Una utilización Del espacio Sin gente Como para lucir Como algo escenográfico Que es lo que vemos aquí Básicamente un poquito En el streaming Entonces A través de estas Dos o tres horas Donde el tipo Hacía su performance De música electrónica Como lo pueden ver ahí Voy a adelantar un poquito Espero que me lo permita El ancho de banda Luego Tenías De diferentes tomas Lindo eso Capturando El lugar Y se jura Mucho con la geometría Posterior a esto Tengo para mostrarles Otro Voy a cambiar rápidamente ¿Puedo opinar? ¿Puedo opinar? Sí Por varias cuestiones En primer lugar En cualquier momento Vamos a terminar Cortando la manzanita De cuál pesa más Ya hicimos Ya hicimos Ya hicimos La papel y tijera en vivo Hacemos un shenga Un shenga online Hacemos Hay una cosa Que nosotros Acá tengo otro Nos estamos olvidando Creo que todo el mundo Nos estamos olvidando De que Muchas veces Ir a ver conciertos Ir a ver recitales Es un evento social Donde uno va Para compartir Quizás con un acompañante ¿Se entiende? Estás perdiendo eso De quizás Vos ves un show Pero No sé A mí no me gusta Ver shows en vivo Si no vas Como evento social Con alguien A disfrutarlo Para poder comentarlo Creo que eso También es algo Que se pierde Y no lo estamos viendo Igual Esa parte Es relativa Porque vos Podés verlo Con gente Bueno No en este caso Obviamente Yo por ejemplo Lo digo Mi novia Por decir algo Hay una mínima Cosa social Entiendo lo que decís El calor de las masas Como dice Gustavo Pero Eso me parece Que corre más Para el artista En realidad Y eso es un poco Lo que veníamos hablando Al principio No, no Yo coincido con Leandro En ese sentido Yo conozco gente Que no le gusta O sea Verdaderamente Es un hecho social De hecho Calón Era el que decía Que no le gustó Ir a los recitales A mí no me gusta No me gusta ir a los conciertos Siempre está nortiva Es un antisocial No, no me gusta Hacer la fila No me gusta hacer la fila No me gusta jugar No me gusta Yo les explico algo Yo tengo muchísimos Festivales Multitudinarios Laburados Y participados Muchos más Y la cuestión Del folclore De tener que ir antes Tal vez Movilizarte a Buenos Aires Si es que no vivís En Buenos Aires Hospedarte en el lugar En un momento Donde a fin de año Todos se están haciendo Los festivales Y es temporada De festivales Y demás Para asinarte en un lugar Yo he trabajado en los festivales O he acompañado a gente A trabajar en los festivales Donde han pasado cosas Como en los festivales Timework Donde realmente El agolpamiento de gente Produjo muertes Discútanlo No vamos a entrar en el debate No me voy a ver el tema Pero la cuestión Es que nosotros Acá por ejemplo Estamos viendo Algo que se produce En Holanda Que se llama un festival Que es Awakenings Donde utilizaron Un lugar Donde creo yo Que entran 8000 personas Y lo que se hizo Fue utilizar La infraestructura Del lugar Claramente Donde hay Técnicas de Ah mirá Que linda la publicidad Como en Batio Gracias Youtube Si Nos pago Pagate el premio Andrés Que pagate el premio Esto era de otra forma Ahora que todo el mundo Consume Te meten publicidad Hasta la ponen La Siempre Termis Bueno La cuestión es que Todo ese fueclore De fumarte en la entrada Esto lo otro Por más que seas Un participante De BIM Y demás Las patas Te las vas a ensuciar El borseguito No te va a quedar El Doc Martens Te va a quedar lleno de tierra ¿Me entiendes? Y ando a un baño químico Ando a un baño químico ¿Me entiendes? Yo que peso 140 kilos 140 kilos Entrada reversa mami Adentro de un baño químico Te la regalo No, no A ver Hay la cuestión social Sí Un poco jodiendo Decía que no Obviamente Es innegable No es lo mismo Ver un evento Entre dos personas Tres, cuatro Como mucho Que Aparte Aparte de la cuestión horaria Con todos los próximos contras Es una experiencia muy larga Muchas horas Yo creo que Como los contras Son directamente A la edad No, bueno Pero yo antes Quizás de más chico Iba a fiestas electrónicas Pero no me metía A una cream feed O sea Es como Eso también Cada uno ¿Viste? Sí Yo nunca fui de curtir Fiestas electrónicas Yo era más de Soy más Todavía voy a recitar Bueno, ahora no Obviamente Pero no No es algo que dejaría De lado de mi vida Ni en pedo Me parece Yo los disfruto mucho Los recitales Obviamente Entiendo igual Lo que decís Vos lean Y sí, sí Es innegable No es lo mismo Hay otra cosa Tiene que ver con la edad Eso sí Yo me hago cargo Seguro Bueno No, no Es que hay mucho de eso Hay mucho de eso Sin duda Bueno Yo elijo Lugares masivos Pero que sean al aire libre No es lo mismo Asignarte en un lugar Que en un lugar al aire libre Entonces por ejemplo Nosotros en la ciudad de Rosario Ya que somos mayoría Rosarinos aquí Las sesiones Porque son sesiones Son cosas increíbles Yo iba muy seguido Al anfiteatro Porque es un lugar que me gusta Y alguien que elige Quien elige el anfiteatro de Rosario Para tocar siempre Es Divididos Y ha ido a tocar A otros lugares Y Divididos Quiere tocar el anfiteatro Porque se arma una misa Es precioso el lugar Pero estamos hablando Ahí de algo interesante Que me gustaría Que lo discutamos también Que es el tema De la calidad De las producciones Con Eminem Hemos tenido la posibilidad De trabajar en varios Lollapalooza Es un estándar de trabajo Que no hay festival En Latinoamérica Que tenga El estándar de calidad Que tiene Lollapalooza No, bueno Lo que pasa es que justo Lollapalooza Es paradigmático Porque viene con una biblia De producción Que si le corres una coma Perrifarle se te enoja Y no lo haces Bueno, pero Quiero decir ¿Cuál es la experiencia Que tenés ahí? No, no Sin duda Sin duda Pero por eso Pero por eso también Lollapalooza Tardó tanto en recaer En Buenos Aires Porque hubo amagues Así a nivel producción De traerlo Pero no se cumplimentaba Digamos El estándar Ese del cual estamos hablando Así todo Terry, si nos está viendo Te quiero decir Que el primer año Regalaste cerveza El segundo también El tercero ya cortaron Las barras Yo te quiero decir Que eso no está bien Estamos avisando Por ahí Te pongo en duda Si la tierra es plana Pero la cerveza No me la toque Sí, sí Pero bueno Igual iba a ir a eso Desde todo punto de vista Pudimos Pudimos curtirlo Desde el lado Backstage Y del lado público Y de ambos lados Se notó La decadencia Año a año Eso está clarísimo O sea Decaía el producto Y subía el valor De la entrada Lo cual es muy loco En un punto Lo cual es típico En realidad Logramos convencer a Perry De que baje la calidad Los argentinos logramos Le invitamos Le invitamos un asado Dos tintos Y al toque firmó el contrato Sí, sí Sí, sí Cerveza Santa Fe Así todo sigue siendo Perdón Así todo sigue siendo El festi más emblemático En cuanto a Un estándar de calidad Bastante más alto Que cualquier Festival de Argentina Te pongo De los dos lados De una Sí, te pongo ahí Cabeza a cabeza El último UE Por ejemplo Sacando lo que pasó Con la lluvia Y todo La verdad que estaba Muy bien producido Y Después también ¿El de Orilla? El de Orilla Sí, sí El de Tecnópolis Hubo alto Es hubo alto Alto barro Con el tema de Para mí no Para mí no Ojo, ojo Pero no era más Un quilombo Pero por todas las Por las inclemencias Climáticas Nosotros tuvimos Una mala experiencia Laboral Pero Escuchame Si vos fuiste a verlo Estás en el Perdón con la expresión En el culo del mundo Y Para que vos no reclames Y no reprogramar el concierto Te dejan verlo Hasta el momento uno De ante una tormenta eléctrica Como que hasta hacía Bajo un pararrayo Esperando el bondi Sí, sí, sí Es parte de un diseño De producción No, no Eso no estuvo bien Estoy de acuerdo Estaba hablando más Desde el punto de vista técnico Si se quiere No tanto del logístico Y eso Es que Para mí va por la parte De la experiencia Del usuario De todo En todos sentidos Del trabajador De la valla Y del público Lo que pasa Que el argentino Está muy acostumbrado Al festival Al quilmes rock Boludo Que son decadentes La verdad Bueno, yo les cambio Un poquito Yo les cambio Un poquito Esto es un festival También con otro DJ Que alguna vez trabajé Donde el festival El tipo toca en vivo Para mí es un montaje Pero se realiza en vivo El streaming Entonces vos podés entrar Como un usuario Con un ticket virtual Ay, me encanta La tortuguita La tortuguita Haciendo breakdance Claro Y montarte Tu personaje Como para interlocutar Con otras personas En un avatar Pero la cuestión Que nosotros tenemos En esto Que lo hemos charlado Mucho Porque yo Durante los dos Tres primeros meses Me fumé Cuatrocientos mil Festivales de esto Y después Todo gratis Y después empecé A entrar Pero como hicimos Con Muffer Compramos Para ver Un ticket a media Para ver los streamings De lo que era La Tomorrowland Era Muffer Sí Está muy bien esto Y es muy Esto es una cosa De locos La opción Con el Lost Horizon Festival Esto es gente Que también Organizaba El Blastonbury Pero claro Como un lugar Aparte Bueno Y ellos dijeron Vamos a hacer algo virtual Entonces vos integrás Un avatar Toda esta gente Que ustedes ven Bailando ahí Es gente que tiene Un avatar Que hace cositas Y después tenés Un chat interno Es otra forma De conocerte Es una app De un proveedor Que se llama Sansar Que se dedica A hacer este tipo De cosas Y vos cuando entras A Sansar También tenés La posibilidad Si querés ser Anfitrión De uno de estos conciertos De diseñar el lugar Está tremendo Tenés que tener Una placa de video Así Más o menos Claro 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 Porque son Es pesados Igual Hice a un extremo Digo Porque además Otra cosa Acá estamos viendo Un show de música electrónica Pregunto ¿Sucedió algo De banda más orgánica De más pulso humano? Lo único que es que No, te soy honesto Busqué el dealer En toda la noche Ahí adentro Pero no lo encontré El avatar No tenía Una pastilla No, no tenía Cara de smiley No tenía gorrita puesta Claro Eso que te dicen Cuando vas a la fiesta El de la gorra El de la gorra No andaba Ya va a llegar La tortuguita La tortuguita Te decía una cosa Bueno, mira Cuando tengas El chip acá Ya va a llegar Una cosa Una cosa Que me pareció Pior Entre comillas Piora Del cojín rock Es que vos tenías Como La landing page Del festival Era como Un plano Como el que te dan Viste Cuando Entrás a cualquier evento Viste Multiespacio Viste Como Una planta Del lugar Donde te muestran Esta es la carpa De tal Y vos Te ibas deslizando Con el mouse Y había una carpa Que era de pedidos ya Entonces vos podías Entrar a esa carpa Había combos preparados Para los que estén viendo Y llegaban como más rápido Era con más descuentos Era como de alguna manera La zona de Hospitality Viste Para el público Eso me pareció simpático Después un par de cuestiones Así como podías interactuar Mientras veías los shows Había live chat ¿Vos sabés Lo de meet and greet Cómo era Que se desenvolvía? Porque había una entrada Que era meet and greet Te digo Yo no lo hice Porque yo compré La entrada más barat De todas Porque era esto La idea Pero sí te digo Que lo que era O sea Le hacían entrevistas A los artistas En backstage Y algunos Pocos Podían como Interactuar Con el artista Digamos ¿Qué te sacabas Una foto así Por zoom No Le hacías una entrevista Eran como entrevistas Eran como bonus Eran como cosas bonus Después también tenías La experiencia VR ¿Viste? Podías Si tenías un Oculus Algo de eso Podías verlo Tampoco lo vi Claro Lo podías ver en 60 A ver Digo Es celebrable Al ser el primer festival argentino Hecho Con esta apuesta tan ambiciosa Que haya dentro de todo Salido bien Me parece que Es celebrable Sí Pero eso sin duda Sin duda Uno puede criticar Puede decir Puede Despenestrar Porque nos encanta Pero Sí A ver Se hizo Alguien lo hizo Y nosotros estamos hablando de eso Exacto Alguien lo hizo Y está bueno Ese alguien fue Palazzo No es una persona Muy de mi agrado Pero bueno Lo hizo Qué sé yo Y hubo un par de problemas De streaming Palazzo lo hizo Un par de problemas De streaming También Cosas que bueno Nada Inherentes a una primera experiencia Supongo Un poco lo que debatíamos La otra vez Ahí en reunión de programación Bueno Unos streamings Que no podemos dejar de lado También Que se ven mucho Y que fueron súper convocantes Que son mucho más sencillos Es lo que realiza La Breche Bueno La Breche cerraba Una noche Ahí en el cosquilla Bueno A veces se olvida De conectar la consola Y Pasan cosas A veces se olvida De conectar las bandejas Pero Claramente Los tipos son Más bien La Breche Es como El ejemplo De unos pibes Que nada Está muy bien Crecieron Crecieron Mucho más rápido Que su capacidad De gestión Y técnica Si se quiere Sí En realidad Su capacidad de gestión Creció Tan rápido Como se hizo Que Fue lo que Provocó que crezcan Digamos Porque verdaderamente Son muy pobres hijos A la hora de hacer la producción A la hora de Traspasar un rider A la hora de Decirte Che mira Nosotros hacemos esto Y necesitamos todo esto Es impecable La labor Son buenas relaciones Impecables Impecables La verdad 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 Y el trato En el trabajo Este El trato En En Qué es lo que necesitan Qué es lo que quieren Y demás Decirlo Maffer ¿Trabajaste con ellos Y la flasheaste? No No la flasheé Pero sí Trabajé con ellos Y Verdaderamente me sorprendí Me sorprendí Que una fiesta Presentara Por ejemplo Un rider Logístico y técnico En mi vida Me pasó Claro Porque no trabajaba Trabajaba con tantas fiestas Pero Una fiesta De esa índole Pero no Pero esto es una fiesta De esa índole No una fiesta No sé De fin de año gigante No No Que es una fiesta Que se hace todos los meses En Tres, cuatro partes del país Sí, sí, sí Y la verdad Y la verdad En ese sentido Laburan muy muy bien Ahora Después ¿Qué es lo que muestran? Y sí Es solamente una muestra ¿Por qué? Porque hemos visto Lo de la consola Es una perfo Es una perfo Tal cual Es una perfo Está clarísimo Y está bueno Lo que hacen Ojo, no era una crítica Lo mío Lo que quise decir En realidad se entendió mal Quizás Era que crecieron Sí, típico también De tu parte Iban creciendo conforme Típico de tu parte Que entiendas mal También Pero bueno Vamos a bajar esto Con un fernet Ya ven Ok, ok Ok, ok Nada, bueno Nada Eso quiere decir Que fueron creciendo Conforme iba creciendo El producto Se enojó Se fue Andrés Qué feo Se enojó Porque se estaban peleando Qué feo Pero nosotras Es una forma de amor Entre Miguel y yo Y de Arce Nada del otro mundo Es la dinámica Es la dinámica Yo pienso Ustedes saben Cómo pienso yo De este tipo de cosas No Va, ¿de qué? No Me gustó Lo que vimos Que subió Andrés Me gustan Lo de La Breach Me gustó también Lo que sucedió Era entretenido Al principio de la pandemia Ahora ya no sé Si me fumo una fiesta de esas Pero Creo que fue novedoso Está bueno Tenía que hacerlo Andrés tenía que hacerlo Ay, Dios Por lo menos Configúralo bien Andrés Por lo menos Configúralo bien Estaba esperando Que lo hiciera Se ve el espectro Ahí, boludo ¿Quién no tiene el host? ¿Quién es el host? Por favor, elimina Este muchacho Se fue Se fue Se hizo una puerta recién Está acá Mark Zuckerberg ¿Dónde estás cuando Te necesita? Pero no puedo hablar serio ¿En serio? ¿Quién es el host? Por favor Estás preguntando Emiliano Emiliano es el host Pará, pará ¿Qué tengo que hacer? Matalo No sé Bueno, pará ¿Cómo es posible? Te toca a vos El tema del video A mí me toca el tema del video Sí Bueno, igual pará Que ahora no sé Cómo volver A hacerlo Andrés Chiquito Bueno, cuestión Que todo esto O sea, estamos hablando Del cojín rock Que me parece que es interesante Me parece que es Es branding O sea Me parece que va Por el lado del branding De mantener una marca De hacer que la gente Siga Haciendo Eso Nosotros Tenemos muchas discusiones Con respecto Al congreso Nosotros Para los que Nos conocen Hacemos todos los años Un congreso Y muchas discusiones Más por esto Nos seguimos Además de la pandemia Nos seguimos haciéndolo Para que se mantenga Una marca Para que la gente Siga recibiendo ese valor Es una discusión abierta O sea, si es necesario Hacerlo a toda costa Y eso yo creo que Mirá Yo de lo que estoy seguro Es que con este Este formato Llegó para quedarse Y lo hablo con Cada vez más gente Y cada vez más gente O sea, como Digo Coincidimos en eso O sea, yo creo que Por ejemplo El próximo King Rock 2021 Si todo sale bien Como esperamos Inventa la vacuna Y volvemos a A los recitales masivos Igual este Coincid Rock Online Va a existir Y eso lo aplico A cualquier festival El Glastonbury Festivales europeos De verano Lo que sea Yo creo que Encontraron un formato Que llegó para quedarse Realmente Digo, se van a poder Hacer festivales paralelos Uno presencial Y uno online Sí, totalmente De hecho a eso También se apunta Mucha gente Que, bueno Mucha gente Conocidos Que están queriendo ver Cómo llevar adelante Toda la parte A futuro O sea, decir Bueno, a ver ¿Invierto en material Para streaming? ¿O no invierto en material Para streaming? Sí La respuesta es sí Pero la duda es decir Claro Exacto Bueno, total En un posteriori Esto se va a seguir utilizando Totalmente Pero ahora Yo le hago una pregunta Digo ¿Cuál es la diferencia De un live streaming Digamos Con la banda Tocando en streaming O grabar un buen video Editarlo Y transmitirlo por streaming? La interacción en vivo Sí Interacción La interacción La interacción que tenés Por ejemplo Mirá Nosotros acá Eso quería mostrar Para graficar De hecho Eso es lo que quería mostrar Porque ahora Bueno Ves Si vos te fijás Así se veían las transmisiones Podías hacer el full screen Pero si vos te fijás A los costados Bueno, tenías Podías ir a cualquiera De los escenarios Los diferentes escenarios Claro Y a tu derecha Tenías como Distintas interacciones Que es lo que hice más Tenías un chat general Un chat Digamos Personal Tenías un muro En el cual podías ir dejando cosas Se armaban foros Debates Etcétera Trivias Que te dicen Que estabas viendo Pero eso pasa Esto pasa en el cojín rock En vivo O sea, digamos Cuando lo hacen normal También hacen en streaming Entonces Bueno, le ponen un escenario Que está tocando Ciro Y pongan No, ponga masacre Y están todos ahí Masacre, masacre, masacre Masacre, masacre Son insoportables Son insoportables Por favor El Argento es muy hater Loco Me di cuenta de eso también O sea Vos Entrabas a los muros O sea Es en serio Que es la experiencia antropológica O sea Hice absolutamente todo O sea Me metí en el chat Me metí en el grupo Anotando Anotando Sí, sí Un poco sí, boludo Va Bastante, sí Y Loco 90% de la gente Que estaba en cada uno de los artistas Estaba puteándolo Y es ¿Para qué? O sea Para qué, claro Relájate, boludo Cambialo No sé Hace otra cosa ¿Viste cómo? Pero vuelvo Vuelvo a la pregunta Debo Si no hay interacción con el artista ¿Por qué hacerlo luego? Es que el tema es ese Acá En este tipo de formato Que estamos viendo Que nos están mostrando de mí No hay interacción con el artista Pero ponenle Nosotros acá en Rosario Venimos haciendo En un espacio Que se llama Distrito 7 Streamings desde El fines de abril No, perdón El fines de abril Arrancó la cuarentena Desde mediados de mayo Fines de mayo Que fue cuando se lanzó El protocolo De seguridad Y De ¿Cómo se llama? De higiene y de salud Acá en Santa Fe En la provincia El streaming O sea La banda está en vivo Y entre tema y tema Hace respuesta De lo que la gente Les va escribiendo A través del chat ¿Por qué? Porque sale a través de YouTube De la plataforma de YouTube ¿Se ve que lo estoy compartiendo? No Porque lo estamos viendo Estamos viéndolo de él Ahí sí te creo Que va el streaming ¿Por qué? Porque Tenés la interacción En vivo Tenés quizás el saludo Medio programa de tele Termina siendo Claro, claro Por lo menos En esos cortes Entre tema y tema O sea Los Ramones Nunca podrían hacer eso Porque hacen todos los shows pegados Pero bueno Claro, todos los temas Uno detrás del otro Mirá Fijate Fijate esto Mirá Esto es un poco Lo que les decía Si vos te fijás El escenario de este pibito Tiene marcas Estas marcas Son los tiros de cámaras Son las donde van las luces Etcétera Esto es un show Que está pensado Entendiendo que iba a haber Una Jimmy Que los iba a filmar en profundidad Que iba a haber Dos o tres cámaras más Etcétera No está bueno Sí, a mí en lo particular No me gustó Esto en particular No me gustó No, pero Lo me gustó Me pareció muy feo La grúa por arriba Eso te saca de la realidad Esto a mí me pasa mucho Con los shows Pero perdón ¿Cómo te saca de la realidad? ¿En qué sentido? Sí, porque vos como espectador No, pero ahí está Porque vos podías Elegir la cámara Si vos ibas a una cámara fija Te quedás con la cámara fija Claro, pero eso O sea Fijate acá Es algo que dista De lo que sería La emulación de un show real Pero pará Porque Bueno, pero ahí Volvemos a la génesis del debate Digo La diferencia Digamos Semántica Entre un show en vivo Con gente Pa, 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 pa Y la diferencia Con Un show Que se sabe Y se concibe Para un streaming ¿No? Digo Si vos no querés Entrar en la movida De streaming Para ver un show Te vas a una cámara fija Y la ves como si Fueses un espectador Lo cierto Lo cierto es que Lo cierto que está bueno Y dispara para muchas opciones O sea El formato streaming Hay por lo menos Diez formas de verlo Desde la virtualidad De un videojuego Hasta una aplicación Con el tipo tocando en video Hasta este tipo O sea Está bueno que haya elecciones Me parece que Ahí habría que ver Las métricas De consumo Perdón Perdón Te interrumpo Como para ver El contrapunto Esto bueno Es el mato Es una banda Yo soy un poco No puedo ser muy Muy objetivo Porque me encanta ¿No? Pero es una banda Un poco más vieja escuela Y si te fijas Ya desde cómo está armado El stage plot Cómo están ellos ubicados Amplificadores al fondo Batería ¿Me entendés? Vienen vivos Vienen vivos Esto es escenario Esto es formato escenario Exacto Es raro verlo Con la cámara tan alta Es rarísimo Verlo con la cámara tan alta Bueno La cámara Es un capítulo aparte Porque la verdad Hicieron agua Los camarógrafos Algunos A veces las cámaras Tipo Punchabas a una Y estaba apuntando La cabreada Pero eso es a lo que Me refiero Lo que te estaba Por contar Que en los shows Digamos Cuando hago algún musical O algún ballet Me tomo el trabajo De hablar con el director De cámara Para que la posición De la cámara Sea baja Porque después Cuando vos ves el DVD Por ejemplo Si lo ves de acá arriba Es rarísimo Ahora si vos lo estás Viendo desde abajo Como la percepción Que tiene una persona Digamos Por convención Todos sabemos Que un show Se ve así Pero insistimos Está bien Pero insistimos con esto Vos no estás borrando Los libros Pero vos no estás Borrando los límites Entre un show En vivo Y un show Es que no Es que no Porque la convención Es la convención Igual hay un híbrido Igual hay que tener Una consideración De que es un híbrido Lo que hay que conseguir En esto Lo que es A ver Habla Yo si lo veo De donde está La cámara Desde arriba Con la grúa Que el camarógrafo Seguro El director de cámara O el productor Pagó un montón La grúa Entonces quiere Que se vea La grúa Moviéndose Una de las butacas Más baratas Del teatro Bueno Acá tenemos Tipos Bueno Está bien Pero digo Retomando lo que decía Antes Un híbrido Tiene que conseguirse Eso Por un lado Mantener Esta convención Que habla Leandro Del espectador Y la ubicación Del espectador Que es por lo general Por abajo Y después generar Una intención Del plano detalle O del plano Más cercano Que básicamente Es la mirada De ese mismo espectador Y eso Solamente lo lográs Con una cámara De otra forma Sí Pero no Mirá Por ejemplo Estos primeros planos Fíjense lo que es este plano Le falta media cabeza Muchachos No, no Pero pará Es horrible Pero no mezclemos La intención técnica Con la ejecución De cómo está hecho Hoy por hoy Los shows de estadio También Tienen Tipo un switcher Tienen como vos ves En las pantallas LED De los costados Que están Digamos Y hay una edición En vivo de cámaras Y también se hace Este laburo De hecho yo me he encontrado Muchas veces En un venue Viendo un artista Viendo más la pantalla Que viendo el escenario Porque el escenario Totalmente Y ese escenario Tiene una edición Que es muy similar a esta Digo Las jimmies Están en los shows en vivo Los planos de talla Están en los shows en vivo Entonces como que Esto es un híbrido Y me parece que A mí Yo lo considero erróneo Intentar hacer Una transpolación Lineal De un show en vivo Pero directamente Proporcionar a que te guste No te guste O sea A mí no me gusta Porque Lo que veo No me gusta Entonces Estoy buscando la explicación De por qué Está bien Al coxón no lo vi Pero vos podías elegir La cámara para ver Acá Acá abajo Principal Cam 2 Cam 3 Cam 4 Es un laburazo Igual Es celebrable Que se haya ejecutado De esto ¿Por qué? Sí, eso sin duda Yo creo que es lo que venían hablando Porque lo que tiene acá Es que vos cuando vas a un recital Y voy a meter mi comentario de siempre Vos cuando vas al recital Si vos querés mirás el escenario Si vos querés mirás el público Si vos querés mirás la energía Si vos querés Terminás lanzando en un baño ¿Me entendés? Vos elegís en qué parte querer No sé si vos querés Eso a veces No tiene que ver con el querer Eso es una decisión Sí, bueno Pero son decisiones De dónde En qué lugar O qué es lo que vos querés ver En un recital A qué vos le prestás atención Claramente nosotros vemos Muchas cosas Del perfil técnico Otros ven A Luis Miguel Y quieren ver Cómo Luis Miguel Se actuó del moño Sí, sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Es lo que vos querés ver Entonces la opción de ver la cámara Está bueno Y nosotros Hemos hablado un poco Con Leán De lo que pasaba Con los streaming Dentro de los videojuegos Y vos Cuando yo Vi las transmisiones Pero no desde La plataforma del videojuego Cuando era Así me acordaba el nombre El rapero Fortnite Sí El rapero ¿Cómo se llamaba? Ah, cuando estaba Lo de Agoki y demás No, el de Agoki No me acuerdo Sí, una, una Bueno, uno Sí Travis Scott Bien Cuando aparece Travis Scott Vos, si ves los personajes Que estaban dando vuelta ahí Había piquitos que estaban Dando vuelta Volando, mirando para otro lado Otro mirando el escenario Otro a ver si le podían Sacar la zapatilla A Travis Scott Sí, pero también Eso supongo O si no te pones a mirar Claro, pero yo supongo Que la primera vez que hago la experiencia Me pongo un casco BR Y entro ahí Lo que menos voy a estar haciendo Es ver a la artista Porque voy a estar flasheando Con este entorno nuevo Que se me creó ¿No? Después yo creo que Por eso digo Es un aprendizaje Yo creo que cuando esto Ya tenga un desarrollo De 6, 7, 10 años Ya sí va a ser un poco Más similar En el sentido de ¿Vas a ver? Es como Pará, pará ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás con esta mierda? No, déjeme que me quiera Golpear gente Que me dé un bodazo Que me dé un gordo Conclusión de que esto Llegó para quedarse Andrés Sin duda El que se va Se aceleró bastante No, lo que quiero decir Es la misma sensación La primera vez que fuiste A un recital ¿No? Digo O sea A mí me pasó eso Yo estaba tan flasheado Con todo Que lo último que hice Fue ver al artista Yo estaba viendo Tipo todo La liturgia El público Y cómo Entonces digo Cuando te pones el casco BR Es como volver a eso Ay, pará, pará ¿Cuál fue tu primer recital? Uff Posta Ramones En obras ¿Qué edad tenía? 15, 16 años Te cuento el mío Rosario Central Sting 1993 Guau Ahí va ¡Ah! Me llevó mi mamá En colectivo Pero no tenía plata Para entrar a mi vieja Para entrar Un amigo mío A la primaria Que le dio acá a la vuelta Álvaro Marroco Saludos Hablamos de recital masivo Porque antes de Huachín También fui a ver No sé Profesores Que tenían bandas Y eso Yo te hablo De un recital masivo Esos recitales Que vas y decís Ah, esto es loco Ese fue mi primer recital Nunca había ido a un recital Claro Ese fue mi primer recital Yo había ido a recitales En bares Y eso Pero recital masivo En obras Ese fue el primero Que yo registro 12 años tenía Bueno, nos pusimos Muy autotestimoniales No No, no Para lo que voy No, don Rulito Rubio Para sacarle la mística Y Para hacer el chorro de vinagre Este Calonge Calonge le va a contar El mes que viene A ver a que Papá Noel No existe Que es él Papá Noel Papá Noel Soy yo Lo sabe Le di un pedazo Es más Te lo van a decir Los titis Le dije que vaya Haciendo el trineo Que va a ser su regalo De fin de año Claro No, bueno Fuera de broma Viendo el video De Cojín Rock Hay algo también Vuelvo al mismo tema O sea No hay una cámara Por ejemplo Uno cuando diseña Un servicio de video Tenés la cámara fija atrás Una cámara de costado Que hace primerísimo Y otra cámara Que hace un general de costado Como mucho Hay una grúa Haciendo un paneo Y nada más Acá La ubicación de las cámaras Está en cualquier lado O sea No tenés un plano general Entonces Perdés perspectiva también De dónde está la banda Me parece que eso es cierto Eso es un error Había un montón de planos Que eran desde arriba No, pero había un montón De planos Que eran muy raros Y o sea Eran raros visualmente Desde lo audiovisual Desde el lenguaje audiovisual Y era raro Como espectador Estar viendo eso No estamos acostumbrados A ver esa imagen No tenías el plano de fo Eso querés decir Y es lo que uno ve Cuando ve un DVD O ve en YouTube Cualquier otro concierto En un solo Les voy a mostrar En un solo Este Ah ¿Dónde estoy? En un solo ¿Qué? Tengo que aprender A usar esto Chico Sentirlo en eso Ahí tengo Ahí tengo Ahí te traigo Bienvenidos a Windows 3.1 ¿Por qué Windows 3.1? Mirá Acá tenés El fondo de pantalla De Windows 3.1 Bueno viejo Tranquilo Acá tenés Una vista de fo ¿Querías una vista de fo? Eso no está de costado No es una vista Aguantá un poquito Querido Obviamente no lo voy a poner Mira, mira, mira Era solo Ahí estaba cantando Tan solo Qué luna eso Oh Tan solo No, más solo que Kung Fu Hasta lo que además No había visto No había visto Chico Es muy triste Esta imagen Es muy triste Ni siquiera como para pelarlo Desde un criterio Estético Y había que ver El significado Tenía un tema Que decía Tan solo Como lo usa Yo Tengo que hacer eso No se resistió Ni los músicos Si encuentro Les quiero mostrar algo Que fue Me parece El cachivache De la noche A ver Ya que hablamos De lo bueno Vamos a ponernos Un poco más En lo que nos Si hablamos de lo bueno Nos vamos a tu morro Nos vamos a otra cosa No, no De lo bueno 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 No fue Fue la soledad La psiquiatría Por favor Miren esto Miren esto Ahí me voy Tengo un balde De vinagre Para tirarle a tu morro Miren este armado escénico Deléitense con este armado escénico ¡No! ¡No! ¡Por culo! ¿Por qué tiraron El panorama así? Por favor ¿Qué dijo? ¿Qué? Eso Eso es rarísimo No, chicos ¿Qué pasó Con ese panorama? No, ahí tiene la remera De congreso ¡Vale! ¡Eh! Mira, mira ¿Por qué haces esto? O sea ¿Para qué haces esto? Nadie les dijo Che No voy a hablar al respecto No voy a hablar al respecto Pero pará Pará No voy a hablar al respecto No voy a hablar al respecto Mirá, mirá, mirá Mirá ¡Explicámela, boludo! ¿Qué pasó? O sea ¡No! ¡No! Pará Está más planchada La remera de Que el panorama Olvidá Está bien picarle Al lado de esto ¡Ay, boludo! ¿Para qué, boludo? No, ¿por qué esa cámara sí? A mí esto me hizo mal Pero pará Explícale Explícale al que nos vea Por qué O para qué Boludo, no hace falta Aplicar nada No, pero que está matando Ah, no, bueno Mirá, mirá, mirá Mirá ¿Qué onda, boludo? ¿Qué onda, boludo? Volvés dos frames Volvés dos frames Para trama A ver qué No, no, no Este panorama Por favor Yo me imagino Uno fumando Diciendo ¡Pondás en la toma de arriba! Boludo, poné Poné un montón de octobina Poné ¿A que no te animás Poné un montón de octobina? Mirá, mirá, mirá ¡Uh! ¡Uh! Enfocate algo Mirá, te muestro el copo Hola No No, bueno Un momento No, paren, paren Acá pasó algo Claramente Porque no puede ser No, y no sé De repente Se descompusieron todos ¿Me entendés? Todos los técnicos Que estaban laburando Se descompusieron Y quedaron No sé Mirá, mirá Quizá no sea el vino Quizá no sea el vodka Tomarro Esto es yesterday land Está bravo, está bravo Pero bueno No, no Probablemente sea un colega Incluso que conocemos Así que No, no Pero ahí algo No, ahí Ahí tenemos que creer Que fue algo que pasó Un gran error De todos Tienen que pagar El diseñador Para este Que no se ofenda Que venga a charlar con nosotros Que nos cuente Qué pasó Claro Porque acá alguien la pasó mal Estamos prendiendo fuego A alguien Che, alguien conocido No, no sé No importa Pero a alguien la pasó mal Incluso quizá Quizás no tienen iluminador Y trabajan con alguien De una empresa Pero Más allá del iluminador Boludo Un stage Alguien que les diga Muchachos Esta sábana rugada No, amigos No, pero aparte No, pero eso es una cuestión De la producción Para justamente Capanga No se caracteriza Por tener una buena Pero Como dice más Pero eso es una cuestión De producción del cosquín O sea, no es otra cosa No es más allá de la banda No podés presentar eso No, es verdad En última instancia Si vos sos el productor del cosquín Y ves que Si hay un stage Está haciendo esto Le decís No, men Esto está en cumbia Esto así no Está bravo Sí, está bravo Está bravo Está bravo Y no es difícil De solucionarlo Dice cosquín ¿Decías cosquín rock? ¿O decías rasquín rock? Es un montón Mandame Che Lea Mandame por el chat privado Quién crees que es el No, no No lo sé No lo sé No lo sé Es más que invitamos Pero no, no sé quién es Bueno, yo tengo para mostrarles uno Que hace nuestra colega Que no se anima a compartir No, no, no No hace falta Ahí está No hace falta No sé ¿Cuál vas a mostrar? Bueno, ese sí Este sí Me cae bien Ese se puede mostrar ¿Va con audio? Ese se puede mostrar Escuchá, en el medio Ponelo como bueno Por el medio Hay una parte que es re linda Ponela en el medio Igual esto está hecho Modo escenario Pero supero Voy a tomar adelante Se trabajó con Nada Esto es Lichi Es un muchacho Un muchacho que canta Hace tiempo Este Muy conocido Muy popular Por les jóvenes Leandro se fue directamente Se indignó y se fue ¿Cómo puede ser? ¿Qué cosa? Se fue Leandro se fue Directamente Se cayó No, se debe haber ido al baño Directamente Sí Les jóvenes Tal cual Como bien he dicho Nada No sé Andrés ¿Vos sos el que está mostrando las cosas? Bueno, nada Que esto es un proyecto Y algo hecho Que justamente Es algo muy chico aparte A comparación a lo que estábamos viendo Una de las cuestiones Problemáticas de los streaming Justamente es que salen por YouTube En su mayoría Y entonces el único que monetiza O que gana Gita Es YouTube Y aquí lo que han hecho Es transmitirlo por una plataforma propia Corregime Te voy a corregir Porque después Se terminó Por YouTube Claro, salió por YouTube Pero vos podías monetizarlo O sea, vos podías colaborar O sea, a la gorra Con el streaming Con el lugar Con el Sí, es una entrada A colaboración Que Que se solicita A través de un QR Que cada tanto se muestra En el streaming Este En donde, nada Se hacen los aportes Y luego eso va destinado Tanto a les técnicas Como a A Les músicas Pero eso no tiene Tiene que ver con Con la monetización De YouTube O sea, es otra cosa No, no Tiene que ver con otra cosa Sí Tiene que ver con El pago de una entrada Por decirlo de alguna manera Lo que sí voy a rescatar De los laburos Que nosotros venimos Ahí está, por ejemplo, el QR De los laburos Que nosotros venimos haciendo acá Es la cuestión De la prolijidad Y de la calidad Con la que salimos O sea Todo lo contrario A lo que acabamos de ver Con una banda Re-contra-súper-jarpada En un festival Re-contra-súper-jarpado Al cual festejamos Un montón Pero que ni siquiera Que el que no estuvo atento A esas cuestiones Nosotros con algo tan chico Que también eso ayuda A que la cosa pueda ser prolija Con algo tan chico Y quizás con Menos cantidad de material Como por ejemplo Laburar solo a tres cámaras En este tipo de casos Menos luces Simplemente se ve Que hay un montón Menos de luces De lo que había allá Ni hablar La cantidad de material En ese show También Quiebre una lanza Por eso Porque también Uno no sabe Que está el otro Quizás era El anfitrión de la empresa Que le tiraron el muerto ese Y con tal de laburar Lo hicieron Y le puso la mejor onda Solamente que no No salió No, no, no Igual Sí, para Vamos a ser un poco Más políticamente correctos Por las dudas Digo, está bien Lo que decís Lo que pasa es que de una banda Como Capanga Se espera un cierto estándar Supongo Sobre todo el festival El festival El festival Claro, no de la banda Sí Pero de la banda también Muchachos O sea, no es una banda Amateur que arrancó ayer Es un armado amateur Ellos son desinteresados Un poco en la estética Che, se ve re lindo Esto de Maffer Acá igual Muchas gracias Esto Mucho trabajo No, eso fue en vivo Esto sucedió en vivo Todo este filtro Y todo es en vivo Está puesto en vivo Sí Ok, ok, ok Está bien Sí, se trabajó en vivo Desde el programa Con el cual se transmite Sí, nosotros Si hay algo que Destinamos un montón Bueno, ahí es un corte Pasado porque es un video Andate un poco más atrás Si querés Dale No, bueno, nada La cuestión Es este Nosotros lo que somos Muy atentos A la hora de A la hora de trabajar Es en esto En la prolijidad En el escenario En lo que se ve En la prolijidad De las cámaras En la prolijidad De qué es lo que se está De los encuadres Y sobre todo En la calidad En la que sale Si hay algo que está saliendo No sé por qué razón Acá por lo menos En lo que son Las producciones De la ciudad Es que todos los streamings De los diferentes lugares Salen con una calidad Bastante, bastante nefasta O sea, terminan saliendo A YouTube ¿A nivel audio? ¿A qué nivel? ¿A nivel audio? Ni hablar A nivel audio Pero Bueno, a eso iba Nosotros nos estamos perdiendo Una parte Estamos hablando de conceptos Estamos hablando de estética Estamos hablando Si se quiere De iluminación De escenario No estamos hablando De sonido Y es Es música en definitiva ¿No? No lo podemos hacer Porque nos censura YouTube Pero Digo Es una pata Muy muy fundamental Estamos de acuerdo En el streaming Es otro concepto De mezcla Otro concepto De De hecho Una cosa Estos shows En el Luna Park En el Vortelix y tal Claramente Los músicos No tocaban Con el P abierto Es al pedo Desde ya No, no se trabaja Con el P abierto Claro Entonces Igual es que ahí Cambian bastante Y ya no tenés Un concepto de mezcla ¿Viste? O sea, tenés un concepto De mezcla de monitores De in-ear Y nada más Y después un concepto De mezcla De streaming Digamos Pero te estás perdiendo El técnico de PA Ahí, viste Entonces No, en realidad no Porque eso es Por ejemplo Yo estoy a cargo Digamos de Yo soy la que da El ok del sonido O sea, doy el ok De un montón de cosas También de Que el sonido Este correcto Básicamente El PA termina Haciendo eso O sea, el sonidista Termina dándome a mí El PA Que es lo que va a terminar Saliendo en el streaming O sea, en sí Está 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 bien Está bien Pero El sonido Es una propagación física Digo Cuando vos usás Un line array No es lo mismo Que cuando vas Por dos cables A una computadora A eso Y digo Es otro concepto Es una operación De broadcast Es una operación De broadcast Tienes dos operadores Tenés un operador De broadcast Y tenés un operador De monitoreo Básicamente Que pasa a ser Mucho más esencial Si es que no lo fuese En un show convencional Quiero decir Digo Básicamente De eso se trata El monitorista Es como un poco En este caso La estrella Para la banda Porque después El encargado del broadcast Bueno Sí hace la mezcla De broadcast Y tal Pero no hay PA Amigos Y estamos viendo Show musical Viste Entonces como que Cómo se resignifica El organigrama El concepto Etcétera Es interesante también Es interesante Sí Es una reconstrucción Es un reinventarse También todo esto Como venimos insistiendo El iluminador No ilumina Para el ojo humano Ilumina para la cámara El artista No toca para público Toca para Llamémosle la cámara Bueno El sonista Ya lo nombramos El escenógrafo No labura Para una visión Digamos Unilateral Sino que labura Para una visión 360 Entonces cambia Absolutamente todo Por eso Y como conclusión Para ir cerrando Cuando yo le decía Leán Che Pero no quieras Transpolar A mi criterio No quieras Transpolar Lo que es un show En vivo Como si estuvieras En un venue A lo que es Un show En streaming Me parece que El error Radica ahí En entender Que En querer hacer Un paralelismo Cuando claramente Son dos cosas Distintas ¿Me entendés? Son decisiones estéticas Son decisiones estéticas Claro Sí Son lenguajes distintos Las decisiones estéticas Recaen No sé Es un medio distinto El lenguaje mismo Me parece Es como decía Leandro En un momento A ver Hay 10 formas Mínimo De poder Generar un streaming Desde lo estético Desde lo creativo Y de qué es lo que Estás mostrando Que puede ser Desde algo Desde un modo escenario Hasta algo Súper loco Que ni siquiera Nos lo imaginamos Exacto Tiene una versatilidad Enorme en ese sentido Y yo creo que Esto todavía Es un work in progress A eso hoy Me parece Ni hablar Nos damos cuenta Con el Gilmer Rock Que es un work in progress Que ese es el comienzo Recién Me parece que La experiencia Ya traspasa Los límites Y en mi punto Yo apostaría A toda la virtualidad No una representación De un concierto En vivo Para hacer un streaming Para eso Miren un DVD Y háganlo bien Edítenlo En mi opinión Y lo veo bien Pero en la virtualidad ¿Dónde están los artistas? Están ahí Tocando en vivo Pero con una experiencia Mucho más zarpada Inmersiva completamente No En definitiva Vos estás viendo un DVD Si no Pero bueno Lo vería Lo vería A discutir Lo vería Como un tercer producto Así te lo digo O sea Yo me imagino Por ejemplo A mí me gusta mucho La parte de los videojuegos Porque ves Cosas que no se pudieran hacer En la realidad Como por ejemplo No sé Pantallas inmensas O que los personajes Sean De diferentes tamaños No sé Cosas que no se pueden Pero eso es como Ver el coliseo En el Google Maps Y estar en el coliseo Cara a cara Qué sé yo O sea Yo lo que creo Que todavía falta Falta Podrías estar en el coliseo Antes de que se derrumbe Que esto es claro Yo creo que todavía Falta el formato No se derrumbó En dos mil años Calonge Falta el formato Con techo El coliseo con techo Digamos Todo va a pasar en el 2020 Todo va a pasar en el 2020 Si tiran una bomba En el coliseo No van a agarrar No van a venir a buscar Estamos cerrando No, no, no Bueno, chiques Ah, y la próxima vuelvo Si me dejan No, si me dejan no La próxima vuelvo Estás invitada Estás invitada Bueno, que Facebook No conspire No conspire contra nosotros Chicos, véanlo Te avisamos Y te tomamos Véanlo Lo lamento Ya está Perdieron Te vamos a poner una clase Todos los jueves Las 19 Si, sabés como lo resuelvo ¿No? Si, lo llaman a con Un buen tópico Ahí Gracias a toda la gente Que comentó En ningún lugar Sí Así que bueno No sé qué pasó La gente quería venir Y por la lluvia No pudo O sea Sí, sí, sí Fue una sesión Fue una sesión Una sesión atípica Fue una sesión atípica Nos traicionó Nos traicionó Mark Zuckerberg Pero bueno Zuckerberg Después de esto No transmitimos más nada A ver Paren Paren Para mí todo es censura Ah, podemos Ahora se puede Volvemos todo de nuevo Arrancamos de nuevo Bueno chicos Bueno, ya está Los que nos van a ver Diferido Esto es en vivo Es un streaming Así que Nada Lo vieron Se divirtieron Se vendimos algo Diferente Vean El jueves que viene Ahí está Ahí va Y no vemos Suscríbanse Nos saludan Así que Emiliano María Fernanda Andrés Nos vemos Adiós 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 Adiós